Hace poco se anunció la serie animada de Rubius Virtual Hero, una serie animada que se saca del cómic del youtuber. Lejos de decir que me parezca malo, me parece una muy buena noticia que anima a los estudios de animación españoles a trabajar en productos para el mercado español. Con suerte, si esto sigue así, los animadores no se tendrán que ir a Francia para poder hacer su animación, que es un proceso muy largo y que requiere muchos medios, tanto humanos como físicos, algo que aquí no se puede decir que nos sobren. Sin embargo, durante las exploraciones, todos los medios han repetido, sin contrastar, que se trata del primer anime con producción española. Y eso me salta todas las alarmas de que no es así. Partamos de la base de que el anime en Japón es el nombre al que se le da a toda animación. Mismamente las películas de Disney son ahí consideradas tan anime como Naruto o Dragon Ball. Es un nombre genérico que se le da a toda la animación en propio Japón, sin discriminar de procedencias o de estilos. Pero volviendo al tema, realmente no se puede considerar la primera producción japonesa de un producto español. Podemos recabar como el primero al que se tiene acceso a Rui, el Pequeno Zid, una serie de 26 capítulos de dos temporales de anime, que fue una producción hispano-japonesa con el estudio BRB en colaboración con Nippon Animation. Con lo cual, Rui, el Pequeno Zid, una historia de un personaje español, está hecho por un estudio japonés. Es una técnica habitual el hacer parte del proceso de storyboarding y animación clave en nuestro país. Y luego pasarlo a sitios como Japón, China o cualquiera de las dos Coreas, donde está la del norte, tendrán el intercalado a un precio mucho menor. Esto es porque es una tarea muy, muy laboriosa, pero no es muy complicada. Y que tiene enormes equipos de personas cobrando salarios que son prácticamente de miseria o subsistencia. Lo cual hace que la subcontratación del intercalado o de parte de la animación sea necesario para poder hacer una producción realmente rentable. Es lo mismo que tienen que hacer estudios como Cartoon Network al hacer, por ejemplo, Steven Universe. Pero vamos a darle el beneficio de la duda y que quizás no se refiera a eso. Quizás se refiere a la estética anime shonen que tenemos ahora, pero no es así. Eso se lo lleva Gisaku, una película hecha para una expo universal de Aichi en 2005. La película consiguió incluso el Goja 2006 a la mejor película de animación, pero con un coste de 4 millones de euros se hundió en la taquilla española sin llegar a los 150.000 euros. No es que fuera intrínsecamente mala, pero se notaba muchísimo que era una peli para promocionar el turismo en España en un recinto cerrado y se sentía como un anuncio largo de 72 minutos que yo me vi en el cine. Aún así, vamos a ser positivos. El simple hecho de hacer una serie con la inversión que eso supone es un logro y hay que aplaudir. Realmente les deseo lo mejor a Rubius, a Lolita Aldea y a Movistar, pero no me vayáis diciendo que es el primer anime. Además, el estudio que está haciendo la anime de Rubius es un estudio coreano.